Hola, ¿cómo están? Gracias por estarse suscribiendo a mi canal. Gracias a todos los amigos que están, que lo visitan y que se suscriben. Bueno, quiero comentarles que no es recomendable usar su pendulo. Después, entre cinco y media y seis, así como que sería lo máximo. Que pueden, de la tarde, que ustedes puedan usarlo. Porque empiezan a bajar las energías, son energías diferentes y el péndulo te va a estar, no te va a dar una adecuada o certera respuesta. Sobre todo, tampoco lo usen cerca del baño de su casa, mucho menos dentro de él, por lo mismo. No te va a responder. He visto también que muchos usan cualquier cosa. Yo también, en un caso de alguna necesidad, uso hasta el llavero. Porque es mío, yo lo traigo, nadie más lo toca. Pero, en caso de que seas mujer o hombre que tengas el cabello largo y traigas algo con que sujetarlos, preferible un cabello tuyo, que las llaves, o que un pasador, o que alguna otra cosa. Si es que se puede. Y te digo en caso, les digo, perdón, en caso de una emergencia. Entonces, limpian regularmente su péndulo, mínimo al chorro de agua. Hay quien le pone sal toda una noche, luego lo sacan a que reciba la luna, los rayos de la luna y los rayos del sol. Yo nunca lo hago. Yo tengo ideas extrañas con respecto a la luna. Y, bueno, pues, eso era algunos tips para el uso de su péndulo. No lo usen después. Como dicen, se nos convierten en calabaza las respuestas. No lo usen después de las seis de la tarde. Y en lugares donde la energía no sea muy adecuada, donde haya mucha gente. Siempre en lo privado. Ahora, ¿por qué mucha gente he visto en los comentarios que tienen su canal o sus TikToks y dicen, ay, pues, si quieren una pregunta, déjenla en la caja de comentarios, ¿no? Porque uno tiene que hacer preguntas de control para que el péndulo se mueva de manera correcta para sí y para no. Entonces, tienes que saber el nombre completo de la persona que te está mandando hacer la pregunta. Tienes que enterarte del problema, o sea, todo un antecedente. O sea, tienes que enterarte de las cosas. ¿Cómo vas a preguntar algo nada más así? Oye, fulana de tal, Mónica, le gusta Ernesto. O sea, no. Tienes que darme, tienes que escribir tu nombre completo, el nombre completo de la persona. ¿Qué pasó? Datos que yo pueda preguntar al péndulo y que me pueda responder sí para las preguntas de control. Entonces, no, no se puede así nada más. Si alguien quiere que yo pregunte algo, sobre todo de algún artista, porque hay muchas cosas que no se dicen. Por ejemplo, les voy a decir una cosa muy chiquita, muy grave. En el caso de la niña, ay, que hace años se asesinaron. No le voy a decir el nombre, a ver si se acuerdan quién es. Que incluso Lili Tellez estuvo sentada en su cama. Esa niña fue sacrificada en un ritual muy extraño. Incluso, ay, bueno, pasaron cosas terribles ahí. Y eso nunca, nunca lo han dicho y no lo dirán. Porque hay gente muy importante, involucrada. Imagínense haberla matado y luego meterla abajo de la cama. Pero bueno. Entonces, para preguntar algo yo tengo que saber el contexto de lo que ustedes quieran de su problema, pero enterarme. Nombre completo, este, algunas, algo que, algún dato, por ejemplo, la ciudad donde viven, que yo pueda usar y decir, oye, ¿Fulana de talib en esta ciudad? Sí. No. O sea, mínimo para hacer esas preguntas de control. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.